Hola, hola, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Nosotros le damos gracias a Dios por la vida, por la salud que nos ha concedido y por el privilegio de estar con bien aquí en la faz de la tierra. Me siento muy contenta y orgullosa de lo que hago, amo lo que hago. Me gusta salir, quisiera tener mucho para ayudar a las personas, pero Dios sabe que tengo solo lo necesario, que es lo del diario, que es mis alimentos, ¿verdad? Pero Dios sabe el deseo y el anhelo que hay en nuestro corazón. Nosotros venimos aquí con mi madre y venimos aquí a enfocar a una familia. Aquí está ella, me siento orgullosa y amo lo que hago para que nuestros queridos suscriptores vean cómo se encuentra la situación acá en Guatemala, no solo en Guatemala, sino en todas partes, ¿verdad? Aquí está mami. Hola, tengan ustedes muy buenos días. Nosotros primeramente le damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado. Y también aquí estamos también lo que es visitando a las personas, ¿verdad? Porque hay personas que de veras... Debamos recursos. Sí, es cierto, como dice Adelmi. Entonces nosotros, estaba yo desayunando, sinceramente eso fue lo que me, no sé, me dio... Le dije a Adelmi, vamos a salir, le dije, porque se me vino en la mente venir aquí a visitar a una doñita que hace días, que hace tiempo yo la conozco, pero hoy se me vino en la mente eso y dije yo, vamos a ir y nos venimos. Porque venimos a visitarla, ella como está y vamos a mostrarles también a ustedes... En la situación que se encuentran ellos. Ellos están. Y son ellos dos los que viven aquí en la casita. Un par de esposos. Ajá, sí. Entonces nosotros ahorita venimos y yo creo que ahorita ellos ahí estarán, vamos a hablar. Muy bien. Buenos días. Buenas. Buenas. ¿Ahí están? Sí. Oh, va, ¿está bien? ¿Cómo están? Bien, ¿está bien? Aquí bien. Buenos días. Ah, bueno. ¿Aña Aurelia ahí está? Sí. Sí, ahí está. Buenos días. ¿Cómo están, Aurelia? Bien. Ah, bueno, que me alegro que están bien. Sí, estoy. Como pueden ver, ahí está Delmi con los esposos. Le dejo el tiempo a Delmi. Hola, yo estaba atrás de cámaras. Es un gusto poder saludarles nuevamente en un nuevo video. Aquí venimos a ver a un par de esposos. Como podemos ver a nuestro alrededor, este es su vivienda de ellos. Hemos venido con todo nuestro corazón. Dios sabe que no trajimos nada, porque también Dios conoce la necesidad de cada persona. Pero hemos venido con todo nuestro corazón a realizar un video, a tocar corazones a las personas que van a ver este video. Bueno, ellos, este, ella es doña, ¿cómo se llama usted? Aurelia. ¿Y él? Gerónimo. Gerónimo. Sí, Gerónimo. Vale. Él, usted. ¿Cómo te llamas tu nombre? Cardona. Para el todo, el nombre, Gerónimo, este, Gerónimo, Sofío Cardona Ramírez. Y yo no me llamo Aurelio, más me dice aquí, yo me llamo Dominga López. Ah, Dominga López. Sí. ¿Ustedes viven solos aquí? Sí. ¿Sí tienen hijos? Por mi papá, ahora por mi mamá Corona. Ah, ya. ¿Y usted tiene hijos? Yo no tengo hijos, solita. No tiene hijos, ¿no? No. ¿Nadie de los dos trabaja? Nada, ni él no tiene hijos, ni yo no tengo hijos. ¿Él no escucha? Ah. ¿Él escucha? No, no, oye, está sol, recayó con leña. Dice que él fue a traer leña y tuvo un golpe y el golpe fue muy duro que él prácticamente no escucha. Sí. Entonces, él está aquí y él no escucha. Dicen que ellos no tienen hijos, ni él ni él. Simplemente viven, pero no tienen hijos, no tienen apoyo, no tienen respaldo de una familia que venga y les entregue el consumo del diario. Ella es doña... Doña Dominga. Doña Dominga. Sí. Ellos, este... Usted necesita una de sus cositas para comer, ¿verdad? Sí, mi mamá me vinieron a dejar, doña Micaela. A ella dicen que le vinieron a regalar... Sí. Su cartón de huevos. Fue una doñita de San Isidro. Sí, pues, se llama doña Micaela. Doña Micaela le vino a regalar su cartón de huevos. Sí, pues, y trajo una morralada de cosas. Ay, sí, porque prácticamente ustedes no trabajan y ya ve que el diario tenemos que comer nuestros tres tiempos, ¿verdad? Sí. Eh, usted conoce a ellos, ¿verdad, mami? Por eso hemos venido hasta aquí. Sí, este, a ellos. Ya tienen... Santa Clara. Sí, nosotros venimos de Santa Clara. Sí, conoce doña Micaela. Sí. Es de aquí, ¿ve? Ah, ya, sí. Entonces, mami puede venir a enfocar a las... A los padres de esposos. Bueno, aquí estamos en la vivienda de ellos. Aquí está doña Dominga. Sí. Doña Dominga y don... ¿Cómo se llama él? Don Gerónimo. Don Gerónimo. ¿Cómo te llamas? Don Gerónimo. Don Gerónimo. Ah, Gerónimo Sofío Cardona. Ah, Gerónimo Sofío Cardona, dice. Él está ahí, ellos están aquí. Como podemos ver a nuestro alrededor, esta es la vivienda de ellos. Y créanme que hemos vendido con todo nuestro corazón. Espero que alguno de ustedes que va a ver este video, Dios les toque su corazón. Porque créanme que son familia que realmente sí lo necesitan. Porque yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Y agradecería bastante y estuviera agradecida con ustedes si alguno les mandara una pequeña ayuda a ellos. Porque en las situaciones que estamos tampoco puedo venir y decir, denos. Sino que también estamos pasando por cosas, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios es grande y cuando Dios nos toca el corazón, no importa cuánto, pero un granito de arena es algo, una gran ayuda para ellos. Porque me entristece saber que ellos no tengan familia, ¿verdad? Sí, disculpe, ¿será que nos da permiso para que... Apoquemos aquí para que vean. ¿En dentro? Sí, aquí, para que si ustedes nos dan permiso, nosotros con el permiso de ustedes lo hacemos. Vamos a enfocar por acá. Este es su cocinita. Podemos ver, ahí tienen sus tamalitos. Sí. Tamalitos de masa. Sí. Vean, ahí tienen sus tamalitos. Y ahí está su polletón. A esto le llamamos polletón. ¿Ah, qué? Esto. En los pollos, para cocinar. Para cocinar. ¿Qué es si polletón dice? Sí. ¿Y usted cómo le dice, va? Es pollo. Pollo. Polletón. Sí, ahí están calentando los tamalitos. Sí, ya serán las doce. Pero ya para el almuerzo, ya entonces. Sí, pues, ya serán las doce. Sí, ya son. Sí, pues, porque están cantando los creyentes que las doce. Ajá, ya están partiendo el pan, como dicen, va. Sí. Aquí tienen sus frijolitos, ¿eh? Sí. Qué rico. Ese nomás viene a dejar la micaela con todo el huevo. Ah, bueno. Ahí están sus tamalitos. Cebollas, aceite. Ah, le voy a bajar sus cositas. Sí. Sí, es que. Muy bien, aquí es sus casitas de ellos. Ahí están sus canastos de enramután. Yo venía preguntando porque yo no daba dónde vivían ustedes. Ay, ¿y qué dieron razón? Dice, ve, ya está pancamin que va a ir a hacer leñita. Ahorita esa leña estamos comprando con humo. Conoce el humo. ¿Qué hubo? Sí, lo vengo a ver. Hay que poder entrar ahí porque ahorita cerrar. Ay, permiso. Para este vecino ya no da camino. ¿Qué ves? Sí, sí. Ellos son nuestros dos que están aquí. Nosotros a eso venimos y ya de ahí enseguida vamos a volver a venir con ustedes. Sí, pues. Sí, ya nos vamos porque andamos solitas nosotros dos y ya está concentrado. Si no, vayan allá y salen. ¿Dónde salimos aquí? Aquí se van para allá. Y ahora, ya nos venía que ver y me voy a ir. Yo me despido de usted y ahí la voy a venir a ver a lo yo. Vaya. Cuídese, ahí la vengo a ver. A ver. Usted, no, ¿cuándo? Cuídense. Volveremos primero Dios, ¿sí? Bendiciones a cada uno de ustedes y un abrazo a la distancia. Que Dios me los bendiga y cuídense mucho. Gracias.